qué tal amigos buenas noches o buenos días o como sea que estén acá ya estamos de regreso por aquí ya en el estudio tratando ya vamos a empezar a procesar todas las muestras que hicimos por allá con los amigos del gran rollo gracias al estudio MA Records que estuvimos por allá hace rato no pudimos transmitir en vivo ya que realmente no tenemos mucha señal ahí donde estábamos pero ya están aquí las muestras ya listas para procesarse para las nuevas muestras de tuba ahora ya tipo tierra de serreña música serreña que está muy de moda como el amigo Ariel Camacho todo todo este tipo de sonidos son nuevos el día de mañana vamos a grabar la guitarra también que va ahí ya adornos listos para los amplios en todo para toda la gente que guste ya tenemos ahora las nuevas tubas y los nuevos las nuevas guitarras vamos a grabar eso también por ahí para darles por ahí la noticia que ya tenemos disponibles los camari kit para iphone 4 4 s perdón ipad de las primeras generaciones ya tenemos disponibles por aquí varios por ahí también van a estar disponibles en otro lado ahí con mi amigo y socio luis aguilar van a estar ahí disponibles ya están disponibles los camari kit ya que estos no están muy nos ha costado un poco de trabajo conseguir pero ya los tenemos disponibles y seguimos a sus órdenes con cualquier cosa cualquier pregunta sabe que estamos haciendo lo más posible para hacer samplers originales más a tratar de hacerlos más reales ya ya no usar cosas que estén muy este que han estado circulando mucho tiempo en la red ahora ya estos son nuevos metales nuevos prácticamente que estoy haciendo nuevas muestras ya para éste para salir a adelante saludos a mi amigo álex moreno por ahí a saludos mi amigo y ahí estamos haciendo todas estas muestras ya tenemos varias este ya limpias prácticamente que estamos ahorita ya estamos este ordenando todo todo el arsenal y todo el tipo de muestras que estamos haciendo ya para toda la gente ya es un poco más una tuba un poco más metálica que es la que utilizan ellos utilizan mucho este tipo de tubas más metálicas y estamos haciendo ya el muestreo ya está tomando todo el muestreo desgraciadamente el tiempo se nos fue y ya no tuvimos tiempo para poder grabar la guitarra serreña pero el día de mañana mi amigo jose luis méndez me va a hacer el favor de grabarnos aquí vamos a transmitir directamente cuando estemos grabando ya la guitarra serreña para toda la gente bonita que nos acompaña y siempre ha creído nuestros trabajos y seguimos avanzando saludos a mi buen amigo óscar baltazar a mi amigo isaac aguilera saludos allí a a mi amigo damián rogelio saluda y mi amigo damián para toda la gente bonita ya en aculco estado méxico toda esa gente bonita de allá y pues seguimos avanzando seguimos trabajando duro con los nuevos amplios para todas las plataformas ipad con tritón m3 estamos este trabajando ya muy duro en estos nuevos amplios para toda esta gente por ahí les vamos a tener una sorpresa en estos días por ahí estamos haciendo ya unas nuevas cosas con el ipad para toda la gente bonita estamos creando ya nuevas nuevas opciones de trabajo con ipad ya estuvimos haciendo todas las pruebas el día de hoy estuvimos haciendo pruebas saludos a mi buen amigo isaac no te preocupes mi buen isaac ya estamos terminando tu kit de la salud ahí a david cruz de mentes pachanga saludos bebe bebe ahora ya 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 todos me conocen por el bebe bebe pero vamos a poner el mejor 3d que les parece ya para no estar tanto con bebe bebe ahora sí para que me reconozcan mis amplios van ir bautizados con la con el logo de 3b para que ya sepan directamente quién los está haciendo un saludo a todos amigos y pues ya están aquí ya las muestras ahí si ustedes ven en mi facebook están por ahí cuando estábamos grabando con los amigos de gran rollo por allá en el rosario san juan del río querétaro y estábamos grabando con ellos en el estudio cma y estuvimos grabando ahí la tuba y ya para que vean que si efectivamente se tomaron las muestras con la tuba real y que estuvimos haciendo nos tardamos bastante porque en este tipo de tubas tienen un matiz muy muy específico entonces ahora vamos a tratar de que se oiga la música serreña en teclados en sampler todos los sonidos ampliados para que se escuchen al cien por ciento dice saludos a mi amigo freda ya la saludos amigos exactamente saludos a amantes pachanga y saludos 3b ahora sí así yo creo que ya nos vamos a poner 3b para toda la gente que ahora sí ya conozca los los amplios 3b para que sepan exactamente de dónde salieron esto de ese tipo es lo como les comentaba este tipo de música que es nueva como la que está tocando el señor ariel estamos tratando de hacer ya ahora los amplios para que ustedes vayan actualizados estamos tratando de actualizar todos los amplios más más este recientes para que precisamente ustedes tengan las opciones para poder tocar ese tipo de música con todo el gustazo del mundo para toda esta gente bonita y y trejo saludos desde allá desde atlanta a mi amigo saúl camacho mi amigo saúl oye de veras quedé espantado con el con el vídeo que me mandaste sobre el acordeón de chrome la verdad mira mi respeto es una ejecución muy muy buena me da gusto que estés contento con los amplios trabajando en chrome directamente desde aquí que los hicimos para ti y creo que están funcionando te muy muy pero muy bien el día de mañana vamos a transmitir con otro gran amigo que viene desde acá desde la desde guanajuato viene a programar un chrome también él viene a ver cómo está este asunto de los amplios para chrome porque seguimos teniendo mucha gente sigue teniendo dudas sobre los amplios de chrome y que la gente le siguen diciendo que estamos engañando a la gente no no señores yo ya les demostré una ocasión con el chrome físico que si efectivamente estamos cargando bastantes amplios pero se hicieron samples especiales para ellos y esta gente sigue diciendo eso pues que sigan adelante yo sigo yo sigo más que nada cumpliéndole a la gente diciéndoles la verdad y tal y como eso como les decía también tenemos sorpresas por ahí con ipad para que se vayan preparando todos los amigos que tienen ipads les tenemos nuevas nuevas opciones de trabajo con ipad y los que se piensan cambiar a ipad con todo el gustazo del mundo para eso estamos para tratar de ayudarlos pues nos despedimos mis grandes amigos por aquí mañana transmitimos en vivo y sigue a la venta los cámara kit para ipad primera generación segunda generación por ahí ya están a la venta aquí conmigo tenemos unos disponibles y también allá con mi socio y amigo luis aguilar también él ya va a recibir este sus paquetes para que él ya pueda distribuir también este porque tuvimos algunos problemas con la para poderlos localizar pero ya los localizamos tenemos que ir a levantar piedras pero ya están aquí los cámara kit saludos a todos y seguimos en contacto salgo su amigo 3b